Dulce Belén y sus patrioneros Hoy en mi ventana brilla el sol y el corazón Se pone triste contemplando la ciudad Porque te vas Como cada noche desperté pensando en ti Y en mi reloj todas las horas sin pasar Porque te vas Todas las promesas de mi amor se irán contigo Me olvidarás, me olvidarás Junto a la estación lloraré igual que un niño Porque te vas, porque te vas Dulce Belén y sus patrioneros Bajo la penumbra de un farol Se dormirán Se dormirán Todas las cosas que quedaron por decir Se dormirán Junto a las manillas de un reloj Esperarán Todas las cosas que quedaron por vivir Esperarán Todas las promesas de mi amor se irán contigo Me olvidarás, me olvidarás Junto a la estación lloraré igual que un niño Porque te vas Porque te vas Por qué te vas Todas las promesas de mi amor se irán contigo Por qué te vas, por qué te vas Gracias por ver el video